Seguimos en nuestro programa mensual de Rosgán, en este caso para presentar la sección El Invitado. En este programa puntualmente vamos a escuchar y vamos a conocer a Juan Francisco Mató, mucho más conocido como Willy Mató, que nos acompaña en muchos de los remates de Rosgán. En esta nota va a contar cómo han sido las razas que han ido desarrollando en más de 80 años en la zona de Corrientes. La firma nuestra la inició mi abuelo Francisco Mató, en el año 1907, cuando compró el primer campo en la provincia de Corrientes, en la estancia Santa Ema, que aún la conservamos nosotros. Fundamentalmente se dedicó a la cría del vacuno, del lanar y yeguarizos, porque todo lo que fuera sembrado en esa época prácticamente no existía. Nuestra cría, nuestros rodeos vacunos, fueron esencialmente de la raza británica Verdinangus. Una raza que viene de otra zona de climas, acostumbrados a pastos mucho mejores que los que nosotros tenemos en la provincia de Corrientes. Entonces, era una raza que con el tiempo se iba, digamos, depreciando por la cantidad de problemas que tenía, por la falta de adecuación a un medio que no era el que ellos estaban acostumbrados. En el año 1952, mi padre, Ricardo Mató, empezó comprando animales de la raza Brahman, que en aquel momento era una raza totalmente desconocida, y que había sido introducida al país por un gran creador que se llamó Don Celedonio Pérez. El cruzamiento de la raza Verdinangus con el Brahman nos dio realmente una rusticidad que nosotros carecíamos. Como siempre pasa, al innovador le surgen críticas por lo que está haciendo, sin darse cuenta de que son los visionarios que a través de medidas que en su momento pueden parecer arriesgadas, a la postre, significan realmente avances muy grandes. A mi padre prácticamente se vio obligado a renunciar de una sociedad rural de la que formaba parte, por crear razas degenerativas al hacer los cruzamientos con Cebu. El Cebu hoy es el progenitor padre de todas las razas índicas cruzas que existen en el país, me refiero al Brangus, al Bráfor, al Santa Gertrudis, que realmente le dieron un impulso muy, muy grande a todos los rodeos vacunos de todo el país, me atrevería a decir. Y hoy han pasado del año 27 a la fecha, cerca de 80 años largos, y seguimos nosotros en la cría. Es decir, es un hobby, fundamentalmente es un hobby, pero que nos da satisfacciones muy grandes y realmente lo hacemos con cariño, con gusto e inculcándole a nuestros hijos que sigan en la misma línea. Muchas gracias Willy Mató por este tiempo, por esta entrevista. Lo esperamos como siempre en el próximo remate tradicional de Rosgán, que va a ser en mayo. Pero vamos ahora a anunciar el próximo remate especial de Rosgán. Después del remate de Echeveré, nos vamos a ir a Pilar, para hacer junto a la Cooperativa Alemán, un gran remate especial que viene con dos importantes festejos. Y esta información la va a adelantar Mauricio Chiede. Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con este remate. Remate que el 5 de mayo vamos a tener en la localidad de Pilar. Remate con dos motivos especiales, que por supuesto lo hacen en el remate especial de Rosgán. Uno de ellos es un homenaje a una persona que ha transitado un largo camino en la cooperativa. Yo creo que estoy hablando de Rogelio Coni, un hombre que desde los 12 años hace que está en la cooperativa. Ha marcado una huella muy grande en todos estos años, no solamente como trabajador de la Guillermo Lehmán, sino como persona, como hombre. Yo creo que todos los que tuvimos la posibilidad de compartir un tramo de ese trayecto de Rogelio en la cooperativa, que próximamente llegará a su fin. Estamos muy contentos de haberlo hecho y nos ha dejado mucha enseñanza. Y bueno, este remate en homenaje a su trayectoria, yo creo que lo tiene bien merecido. Y por otro lado, la cooperativa en el mes de mayo cumple 64 años de existencia, de vida. Que son 64 años de mucho trabajo, con mucha gente tratando de brindar el mejor servicio a los más de 3.000 socios que hoy tiene la cooperativa. Creo que es algo muy valorable, 64 años de trayectoria. Así que bueno, dos motivos que lo hacen muy especial al remate y nos tienen muy entusiasmados en la organización, con mucho trabajo. Hace ya un mes que venimos todo el equipo, no solamente de Hacienda, sino el equipo de Administración y el equipo de la gente de Publicidad y demás, trabajando en tal sentido. Así que creo que va a tener el brillo que se merece. Nosotros estamos pensando que va a ser un remate que va a superar las 6.000 cabezas entre todas las categorías. Además, con mucha presencia, notamos un entusiasmo fundamentalmente de la zona núcleo de la cooperativa, que si bien nos acompañan en Rosgan, yo creo que se va a sumar mucha gente que por el hecho de hacerlo en Pilar, va a querer participar con su Hacienda, Hacienda que por ahí normalmente va a nuestras ferias, y van a querer hacerlo a través del sistema. Y también, por supuesto, toda la zona norte, que la cooperativa también tiene una presencia interesante, con oficinas en Avellaneda y en Elvesia, en Emilia, en Alejandra. Así que yo creo que vamos a tener un acompañamiento en general de todos los socios, queriendo participar de este remate especial que vamos a hacer en Pilar. Todo el equipo de Rosgan va a viajar a Pilar para poder desarrollar este primer remate especial que haremos junto a la cooperativa Guillermo Lehmann. Nos vamos al corte, vamos a ver unas imágenes del último remate de Rosgan y luego volvemos con la historia ganadera del mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!